¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? ¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? Brevemente, este es un programa que influirá actividades aquí en Uruguay Cuando digo Uruguay, trataremos de que, fruto de los recursos tecnológicos Fruto de las posibilidades del cambio, que no sea solamente video Y que también influirá actividades en México, en la UNAM En la Facultad de Psicología veo aquí gente que ha hecho posible la compresión de este programa La elaboración de la propuesta, la gestión, el trabajo cotidiano Están aquí los profesores Juan Fernández, Luis Jiménez, Fernando Berriel La asistente académica Noria Correa Nosotros en la Facultad de Psicología relacionados a AUSI, además de todas sus autoridades y demás Queremos mencionar particularmente a Matías Escoto Por el aguante, por la coordinación permanente Por ayudar a resolver los imprevistos más increíbles que suceden Cuando uno quiere coordinar todo bien Cosa que ya sabemos que es imposible, pero uno siempre pretende El proyecto de mancomunarnos, ayudarnos mutuamente a abordar los temas de Adicción a la discriminaridad y al envejecimiento Se comenzó a elaborar en una convocatoria que los colegios de México y Uruguay lanzaron En el año 2012 Ya estuvo bien Pretendía hacer un aporte académico, formativo Hacia estudiantes de posgrado, de grado, hacia la sociedad civil Un aporte a las sociedades de México y Uruguay sobre determinadas temáticas Las temáticas abordadas no son casuales No es en qué podemos trabajar juntos casualmente Los temas de adiciones, de criminalidad y envejecimiento Aparecían como áreas a priorizar En donde llamativamente nos reconocían puntuamente e internamente Como con algunas fortalezas y capacidades Y reconocíamos también que podíamos aprender puntuamente del otro Este es un elemento muy importante a la hora de conjuntar esfuerzos Pero además quiero mencionar particularmente Para quienes puedan tener acceso al documento de la propuesta Que participó del fondo concursable y que fue financiada finalmente Que pretendía hacer un aporte ya en Uruguay, en ese caso del 2012 A debatir, ayudar a la formación y a tomar posicionamientos rigurosos Y ayudar a tomar posicionamientos lo más rigurosos posible Al conjunto de la ciudadanía En el caso del Uruguay El Uruguay en los últimos Tiene un serio problema con las adicciones Se ha posicionado el país como promotor de debates internacionales De alta importancia internacional Tiene serias dificultades con el campo de la criminalidad Con el sistema carcelario El país reconoce en los últimos años Innovaciones, transformaciones, esfuerzos en el área de la criminalidad Como hace mucho tiempo no se producía en el país Sin embargo, obviamente seguimos teniendo problemas, tareas, desafíos En el campo del envejecimiento Este es un país que particularmente le interesa continuar desarrollando políticas inclusivas De salud, sociales en el campo del envejecimiento Igualmente, lo que vale la pena posicionar en estas horas Desde el punto de vista académico Desde el punto de vista político-institucional Y por el papel que la universidad y esta facultad de psicología particular Vienen jugando en el debate nacional Sobre los temas de alto interés social Ese posicionamiento de la Universidad de la República De contribuir al debate sobre la propuesta de reforma constitucional De bajar la edad de imputabilidad Y de tomar un posicionamiento claro Del conjunto de la universidad y esta facultad De rechazar la propuesta que tenemos a consideración de la ciudadanía Y de tratar de contribuir a que el conjunto de ciudadanas y ciudadanas Puedan hacerse de los mejores elementos para decidir democráticamente En la consulta que tendrán ante sí cada uno de ellos en octubre próximo Con el transcurso de los meses y el tiempo Se han ido consumando una serie de situaciones Que llevan a que el conjunto de la ciudadanía Y allí nuevamente la universidad y nuestra facultad Están aportando y procurarán aportar Para no solamente comunicar sus convicciones o puntos de vista Sino fundamental aportar a que el conjunto de la ciudadanía Cuente con la mayor información posible Para tomar esa resolución Quiero terminar reiterando lo que el programa dice Que es asumir el compromiso del cumplimiento de un año De este programa De la presentación del informe final de febrero de 2015 Esto no es solamente por lo que ustedes suponen De que el decano compromete el trabajo de otros Es también en conjunto con el conjunto de compañeras y compañeros Reiterar ante quienes están presentes Ante nuestro rector y ante ustedes Que hacen viable la comprensión de este programa El compromiso de cumplir con los envíos Y por último Si algo le da sentido a esta propuesta Es lo que las compañeras y compañeros Que elaboraron desde aquí y desde México La letra de esta propuesta Concluyeron en instalar como primera página De la propuesta a postular en el fondo a concursar Se trata de ampliar la perspectiva de derechos Y para ampliar la perspectiva de derechos Los estados de México y Uruguay Y estas universidades Somos contestes, partícipes de la tarea De respetar, de proteger y de promover La ampliación de derechos Lo que podemos hacer es un pequeño aporte Un modesto aporte Se trata de trabajar en esa dirección Nada depende solo de los universitarios Somos parte de colegios sociales De nuestra sociedad Este es el aporte que podemos hacer Un aporte más alta a un placer de derechos Gracias nuevamente Bienvenidos Bienvenida Doctora Y bueno, esto es No es comenzar a trabajar Tiene gente que hace mucho tiempo Que está trabajando Ya Pero es continuar Le voy a dar la palabra ahora A la doctora María Montero Integrante del proyecto en México Que está aquí en representación de la UNAM Para el lanzamiento en Uruguay No sé si ella lo va a decir Está aquí En una tarea más de las tantas Que la vienen interrumpiendo En los uruguayos sabáticos Como ella dice Los sueños sabáticos no son para no trabajar Son para trabajar más En muchas cosas que lo entusiasmen a uno Bueno, gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos A Felipe Ortiz Y a nuestro paisano de México De asuntos de cooperación José Domínguez Cancino Y especialmente gracias Y a nombre ciertamente Mi director El doctor Javier Nieto Que lamentablemente No tuvo oportunidad de estar En esta ocasión acá Que quisiera realmente Hasta el último momento Intentó arreglar toda su agenda Pero lamentablemente Pues otras actividades Fueron competitivas Y tuvo a bien Decisnarle En su representación Y lo había comentado Antes Fue un poco sorpresivo Ciertamente Estoy gozando De mi año sabático Pero yo creo que La oportunidad De venir a Uruguay Era muy atractiva No solamente Por la cuestión geográfica Sino por la calidad de gente Que yo intuía Que iba a encontrar Y que he ratificado Desde que Aterrizó el avión Entonces Realmente Me siento afortunada Sí de contar Con la confianza De mi director Pero también Con la oportunidad De vida De estar frente a ustedes Realmente Este primer esfuerzo Que se establece De intercambio Dentro del marco De México Y de Uruguay Creo que abre Senderos Muy importantes De intercambio Ciertamente Académico Ciertamente De investigación Pero Creo También Mucho más Importante Con un impacto Sobre la sociedad Que finalmente Es A quienes nos debemos Como la universidad Como una institución De servicio Nosotros nos debemos A los estudiantes A las nuevas generaciones Formar cuadros De excelencia Es una de las De los títulos Que en la universidad Y la universidad De la universidad De la universidad Se ha comprometido En ello Gratamente Te he enterado En estos dos días Que ustedes Tienen la demanda Una de las demandas Más grandes De matrícula Con tres mil alumnos Que se incorporan A este desafío De aprender Y yo creo Que eso Hace Que la Facultad de Psicología En la universidad De la república Sea una punta De lanza Para generar Cuadros De más alto nivel Y en ese empeño Se asemeja A la facultad De psicología De la UNAM Nosotros Orgullosamente Tenemos 450 años Que nos respaldan Somos la Universidad Segunda universidad Más antigua De Latinoamérica Pero Yo creo Que Esta Magnificencia De capacidad Se equipara A la calidad Que tienen ustedes De compromiso De empeño Y de Y de potencialidad Para hacer Como lo acababa De comentar Con Con Luis Leopold Para hacer Un laboratorio Vivido De muchas transformaciones Sociales Definitivamente El reconocimiento De políticas Comunes Como adicciones Criminalidad De envejecimiento Nos Nos equipara Y nos hace Caminar juntos En el desafío Yo creo Que la vocación Disciplinaria Que tenemos Como formadores De recursos humanos Del más alto Del más alto nivel También Como La El escenario Para generar Conocimiento Fundamentado Sobre problemáticas Específicas Como son Estas De adicciones Criminalidad De envejecimiento También La Vinculación Social Que ambas Universidades Cumple Y así como La divulgación De la ciencia Son Los Retos Que tenemos Que enfrentar Y en este Tenor Este programa Abre muchas Posibilidades De intercambio Y de construcción De lazos No solamente Disciplinarios Sino Yo digo Tan importantes Como los Disciplinarios Serán los Humanos Y eso se llama Casos de Amistad Finalmente Yo creo que El reto Que tenemos Es encontrar Vías de intercambio A varios niveles No solamente Al nivel Académico Ese es el más Evidente Yo creo Que tenemos Que hacer Acciones Concretas Que puedan Ser medibles Que puedan Ser documentadas Que puedan Ser Evidenciadas A diferentes Niveles Y ese Es el reto Que seguramente Vamos a enfrentar Con Con diligencia Y mucho compromiso Finalmente Permítame Concluir Con una frase De Victor Hugo Que decía Que no hay Momento Más Especial Que aquel Que marca La compresión De un sueño Este La compresión De este sueño Que fue vertido Con mucho trabajo De los compañeros Que ya mencionó Luis Y también Como compañeros De México Pero yo Quiero Que Tengo la convicción Y esperanza De que este Es el primer paso De un largo Largo Y sinuoso Camino Pero fructífero Y exitoso También Yo Estoy convencida De ello Y definitivamente Creo que Es La primera El primer Intercambio De muchos Que vamos a tener Gracias por su Atención Bueno Reprecemos la palabra Ahora A Felipe Ortiz De Tarán Construir Director De Aus Muchas gracias Buenas tardes A todos Y todas Muy brevemente De nuestra parte Queríamos por un lado Agradecer Muy particularmente El gobierno de México Una vez más Por haber confiado En el gobierno Y en particular En la agencia Uruguaya de Cooperación En este desafío De un fondo Conjunto de Cooperación Confieso que Ya cuando La idea surgió Y las máximas autoridades En el marco Del acuerdo De la situación Estratégica Que tenemos Con México Plantearon La posibilidad De instalar Un fondo De cooperación Conjunta Que era toda Una novedad Es un mecanismo Muy original Y nuevo De la cooperación En el mundo Y teníamos Nuestras dudas Pero bueno Después de varios Que pasados Todas estas etapas De coordinación Y articulación Y esfuerzo Llegamos a esta instancia En la cual Nos estamos muy satisfechos Coincidió además La formación De este fondo Con la creación De la agencia Uruguaya De cooperación Y con la agencia Mexicana De cooperación Internacional O sea Las dos instituciones Estábamos Naciendo Entonces Nos dificultaba Un poco más Todavía Todos los procedos Para ir Acondicionando De cómo iba a ser La construcción De este fondo Como ustedes saben Uruguay Y México Están pasando Por una etapa De crecimiento Importante Y la cooperación Cada vez es menos Receptiva Para estos países Somos menos elegibles Al circuito De la cooperación Internacional Por lo tanto Estamos en un proceso Mucho más De empezar a ser Capaces De ser Proferentes De cooperación Y con ese espíritu Nace Esta forma Y esta es Una primera experiencia Que nosotros creemos Que va a ser Muy interesante Para los países De la región En donde podamos Hacer acciones Conjuntas A través De financiamiento Especial También queremos Particularmente Felicitar A la Universidad De la República Y a la Facultad De Psicología En particular Porque otra De las cosas Que era importante En la construcción De este fondo Era cuál era El espíritu De los proyectos Y los objetivos De los proyectos Que iban a ser Finalmente aprobados También era un desafío Cambiar un poco La óptica Tradicional Del tipo De los proyectos Tradicional Que estábamos Acostumbrados A financiar Con fondos De los proyectos Era particularmente Importante Empezar a construir Proyectos En los cuales La transferencia De tecnología Y el desarrollo De capacidades Que son en definitiva Los principios Que nosotros Acompañamos De la Comunicación Sur-Sur Podrían ser El eje De los proyectos Aprobados En el marco De este fondo Y sin duda La Facultad de Psicología Hay que decirlo Fue el que mejor Entendió Ese espíritu Del fondo Y de hecho Está Que tienen Dos proyectos De los diez Que fueron presentados Al fondo Aprobados por el fondo Por lo tanto Por lo tanto Debemos felicitar Porque creemos Que efectivamente Es muy importante Que el espíritu Sea ese Nosotros Hacemos un esfuerzo Y creemos Que debemos Hacer un esfuerzo Para la construcción De políticas públicas Toda la construcción Incluso Y la creación De la AUCI Como instrumento De el aporte Que pueda hacer La cooperación A las políticas públicas Está reflejado También En este tipo De proyectos Nosotros creemos Que eso es un aporte Muy importante Y es una señal Muy buena Para futuros llamados En donde efectivamente Se puedan hacer Presentaciones De proyectos Con ese fondo Por lo tanto Agradecer A la Universidad de México Felicitar A la Universidad de la República Por la participación Tan activa En este fondo Y a la Facultad De Psicología Por la novedad Y la importancia Que pueda tener Este proyecto De sí Gracias Bueno Ofrecemos la palabra Ahora Al señor José Domínguez A representación De la Embajada de México Pues bueno Tengan todos ustedes Muy buenas tardes En principio Quisiera agradecer La invitación Al señor Luis Leopold De Cana de esta Facultad Por recibirnos En su casa Para el lanzamiento De este importante Proyecto Y tener el honor De compartir La mesa Con distinguidas Personalidades Como la doctora Montero Nuestro amigo De siempre El señor Felicio En el año 2007 A fin de impulsar La relación bilateral Se realizó Un encuentro Entre los presidentes De México Y Uruguay En donde Se sentaron Las bases Para la segunda Reunión De la Comisión Mixta De Cooperación Y Encompensión Científica Realizada En la Ciudad de Dios En cuyo centro Se aprobó El programa De Cooperación 2008 2010 El programa Priorizó Siete Áreas De Cooperación Salud Desarrollo Social Ciencia Y Tecnología Educación Gestión Pública Economía Y Agropecuaria En ocasión De la visita Del presidente Felipe Tandero En Uruguay En agosto De 2009 Los Estados Unidos Mexicanos Y la República Oriental De Uruguay Firmaron Un acuerdo De asociación Estratégica Con el objeto De fortalecer Los vínculos Existentes Entre ambos Países En los campos De cooperación El diálogo Político Las relaciones Económico Comerciales En el marco De hecho Acuerdo Se estableció La conformación De una comisión De cooperación Técnica Y científica Como órgano Ejecutivo Del convenio Integrada Por la Agencia Mexicana De Cooperación Internacional Para el Desarrollo Amexid Y la Agencia Uruguaya De Cooperación Internacional AUSI La constitución De un fondo Conjunto De cooperación Con una dotación Presupuestaria Anual De 500 mil Dólares 250 mil Dólares Por cada parte Para la ejecución De un nuevo Programa De cooperación Técnico Científica Con el fin De promover Proyectos De proyectos De áreas Relevantes Como el desarrollo Sustentable Buscando Complementariedad Y equilibrio De intereses De ambos Países O terceros Este contiene La dotación Presupuestaria Correspondiente Al periodo 2003-2014 De un millón De dólares Que se ejecutará Hasta el mes De junio De 2015 De un total De 67 Proyectos 38 de Uruguay Y 29 de México La Mexil Y la AUSI Seleccionaron 10 proyectos En 5 sectores Medio Ambiente Y cambio climático Salud Ciencia Y Tecnología Desarrollo Social Y Cultura Los cuales Fueron aprobados Por los titulares Del consejo De asociación De acuerdo De acuerdo De asociación Estratégica Entre ambos Países El 28 de enero 2013 Que conforma El programa De cooperación Técnico Científica 2012-2013 A finales Del año Pasado Iniciamos Con el primer Proyecto Que fue La conservación De patrimonio Fotográfico En Uruguay En el que Participan El Centro De Fotografía De Uruguay Y el Instituto De Investigaciones Estéticas De UNAM Un proyecto Totalmente Diferente a este Pero no menos Interesante Ya que en él Se analizan Las técnicas De conservación De la fotografía Con la finalidad De no perder Ese patrimonio Fotográfico Que es tan importante Para dejar Impresas Las imágenes De nuestro texto Y ahora En este segundo Humanísimo Y sencillo Proyecto Llamado Programa De Formación De Recursos Calificados En México Y Uruguay Para el estudio Y desarrollo De políticas En tres áreas Seguritarias Adicciones En unidad De crecimiento En donde intervienen Las facultades De ecología De dos grandes Instituciones La Universidad Nacional Autónoma De México Y la Universidad de la República Estamos seguros Del éxito De este proyecto En donde El indescribible Personal Calificado Intercambiará Y proporcionará Sus conocimientos En estos temas A estudiantes De posgrado Y técnicos Que trabajan En diferentes Instituciones Mocionadas El gobierno De México A través De la embajada Externa Su beneplácito Por colaborar En todos Estos esfuerzos Que son En beneficio De ambos países Y que refuerzan Y estrechan Los lazos De la libertad Y de la cooperación Igualmente Quisiera reconocer La labor Y disponibilidad Y compromiso De todo el personal Que labora En la UCI Para el éxito De este Y de todos Los demás proyectos Felicidades Y no la buena Bueno Bueno Bueno.